Salmo 68, 18 El Salmo comienza con un llamado a toda la tierra. Esto resalta la importancia de reconocer y agradecer a Dios por su poder y sus obras en favor de la humanidad. La alabanza universal es una respuesta adecuada a la grandeza de Dios. Salmo 66, 5-7 Estos versículos destacan la soberanía de Jehová sobre las naciones y los eventos históricos. Reconocer su soberanía es crucial para mantener la fe en su justicia y en el control divino sobre el mundo. Salmo 66, 8-12 La gratitud por el cumplimiento de las promesas de Dios y el reconocimiento de su ayuda durante tiempos difíciles son aspectos importantes. Aquí, el salmista ofrece sacrificios y agradecimiento a Dios por la respuesta a sus oraciones. Salmo 66, 16-20 El salmo termina con una afirmación sobre la importancia de la oración sincera y la confesión de pecados. El salmista agradece a Dios por escuchar sus oraciones y por no haber apartado su misericordia. Salmo 67, 1-2 El salmo comienza con una oración pidiendo que Dios bendiga a su pueblo para que su camino sea conocido en la tierra y su salvación llegue a todas las naciones. Esto enseña que la bendición divina no solo es para el beneficio individual, sino que también tiene un propósito global. Que todos conozcan y experimenten la salvación de Jehová. Salmo 67, 3-5 Estos versículos subrayan que la razón por la cual Dios bendice a su pueblo es para que lo alaben. La alabanza de Dios por parte de todas las naciones es un objetivo fundamental de la bendición divina. Esto resalta el propósito de glorificar a Dios a través de nuestras bendiciones y prosperidad. Salmo 67, 6-7 El salmo concluye con una imagen de la tierra produciendo abundancia como resultado de la bendición divina. La justicia de Dios y su favor se reflejan en la prosperidad de la tierra y en la paz que viene de seguir sus caminos. Esto enseña que la justicia divina y la abundancia están vinculadas y son una manifestación de la bendición de Dios. Salmo 68, 1-3 El salmo comienza con una proclamación de la grandeza de Jehová como rey que dispersa a sus enemigos y protege a sus siervos. Esto enseña que Jehová es un Dios poderoso que prevalece sobre el mal y protege a su pueblo, ofreciendo seguridad y justicia. Salmo 68, 4-6 Estos versículos destacan cómo la gloria de Dios se manifiesta a través de su obra en el mundo, especialmente al cuidar de los huérfanos y las viudas. Dios se muestra como un defensor de los vulnerables y un guía para el pueblo. Esto subraya la importancia de que los seguidores de Dios reflejen su justicia y cuidado hacia los necesitados. Salmo 68, 7-14 El salmo narra cómo Dios ha triunfado sobre sus enemigos y ha llevado a su pueblo a una victoria gloriosa. La celebración de este triunfo demuestra la importancia de reconocer y agradecer a Dios por sus intervenciones poderosas en la historia. Esto también nos recuerda que, a pesar de las dificultades, la justicia y el poder de Dios prevalecerán. Salmo 68, 15-18 En estos versículos se menciona la importancia de la unidad del pueblo de Dios y la devoción en la alabanza. La imagen de la montaña de Dios y el templo refleja la necesidad de unidad y pureza en la adoración. Esto enseña que la devoción y la adoración deben ser sinceras y realizadas en un espíritu de unidad. Salmo 68, 19-35 El salmo concluye con una promesa de bendición y recompensa para el pueblo de Dios. La imagen de Dios como el proveedor de bendiciones y la fuente de poder y fortaleza resalta la certeza de que Jehová recompensará a aquellos que le sirven fielmente. Esto ofrece consuelo y esperanza al pueblo de Dios asegurando que sus esfuerzos y devoción serán reconocidos y recompensados. Gracias por ver el video.